Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal Enrique Molina 1 Bienvenidos a esta segunda parte del video del capítulo anterior, en el capítulo 4 El cual era titulado Trampas en el desierto Como recordarán, estábamos jugando una misión de Happy Wars Y nos mató un puto fantasma que ya le habíamos ganado Pero dijo que era mentira y que seguía luchando Bueno, pues estamos aquí donde nos quedamos Aquí soy guerrero Como un guerrero, ahí están los enemigos Y aquí está mi pinche tropa feliz Y aquí está la torre que acabamos de poner Está Bob, sigue vivo Estoy yo, Enrique Molina 1 Está Flank y está Jack Y aquí están los enemigos Y es hora de darles a su madre Ok Aquí estamos golpeando a estos güeyes Así les estamos ganando Vamos Ahora falta Ahora falta él Rápido, hay que darle, hay que darle Ahora sí, ya está, ya está, ya está Rey fantasma Au, alucinante, alucinante Uy, he perdido Bueno, hasta pronto Mariscal Ay, prepare la siguiente trampa El poder obstructor se ha desvanecido El camino bloqueado está abierto Ok, como podrán ver Ya lo, estamos a punto de pasar Y eso va a ser bueno Y este capítulo probablemente no dure mucho Con esta segunda parte del capítulo Pero no importa Mariscal dice Ja, ja Aquí están los caballeros de la luz No saben que mientras la torre de Belot Siga en pie No podrán avanzar ni un poco más Je, 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 je Vagad sin rumbo fijo Por siempre, jamás Jack Te oímos perfectamente Mariscal ¿Qué me estáis? ¿Qué? ¿Espiando? Eso no es justo Destruye la torre enemiga Ok Aquí ya hay enemigos Toma Dele Dele, 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 dele Oye, no Porque es tan difícil de vencer Toma ¿Qué está pasando aquí? Güey, estos güeyes son invencibles ¿O qué pedo? No Quítate, perro No mames, güey Me tengo que avanzar de esta pendejada Ahí vamos a este lado A ver qué podemos ver O qué podemos hacer más bien A ver tú, hijo de tú A este güeyes lo podemos matar Ahí está la torre Pero ¿Cómo mato a los que están ahí? Si son más fuertes que nosotros No, aquí no hay una Cosa para construir O hacer algo ¿Qué pedo? El camino es Infra Clave debido al poder destructor Ok O sea que no podemos pasar por ahí Pero el pedo es hacer pasar por ahí Ah, qué pedo Güey Denle a este hijo de su puta madre Piche Fantasma de mierda ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ahí está No mames El poder destructor se ha desvanecido del camino Está abierto Bueno, sé cómo murieron estos güeyes Pero murieron Yo dije No manches Vamos a Hacer por primera vez en la historia Un video que En un capítulo dura en tres partes Perdónenme si no estoy comentando mucho Y si les aburro un poco el video Pues estoy muy concentrado Para pasar ya esta Pinche misión culera Que está muy larga No sé si sea por aquí Creo que sí es por acá Dije creo A ver ¿No hay un mapa? Sí, ahí está Sí, creo que estamos bien Estamos yendo por el camino correcto Es una misión muy larga Mariscal Mariscal Esos patones obstinados Atrás malvados espíritus Adherentes El rey fantasma He venido a jugar con nosotros Hola a todos Venid aquí Ok Es que va todos los obstáculos Y derríbame Ok Este hueso Solamente lo puedo matar De esta manera Rápido Hay que matarlos No No me vas a hacer daño Estamos haciéndolo muy bien Estamos haciéndolo muy bien Amigos 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 Estamos cerca De lograr Acabar esto Esta misión Que La verdad Está muy larga Ok No sé qué pasó ahí Hay que matar Estos hijos De su madre Para que no nos jodan ¿Dónde me fui? ¡Rápido! No 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 Ahí está Por favor Cúrame Güey Se le está subiendo La vida A huevo Pero Están apareciendo Más Estos hijos De su madre Rápido 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 Creo que ahí está Rey fantasma Me habéis ganado Ok Dime aquí ya No mames Ya me cansé del rey fantasma Y de sus putos trucos De mierda Deja a mi compañero En paz Vamos Dale Hay que darle Por culo a este A los amigos No 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 Vamos a dejar Que nos hagan eso A nuestros amigos Rápido Rápido Suban Nos derribaron Dele 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 Ok Ahí está Ya 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 Me habéis ganado Me habéis ganado Casi casi lo estoy diciendo Con hueva Que pedo Como que es una breva No me jodas Güey este güey Sigue regresando Que no le hagas eso A los amigos Pendejo Te van a dar A la puta madre Por meterte Con mis compañeros De equipo Tú también Pendejo No mames Tú si me estás ganando Güey Rápido Ayúdame güey A huevo A huevo Ahí está Cama perro Toma Ahí está Estamos en nivel 5 Salte de ahí No Qué pedo No sé si los mató Todos O qué mierda Güey no No me jodas Qué está pasando aquí No sé para qué es esa mierda Que estoy haciendo Con el botón A ¿Dónde están Los fantasmas ahora? ¿Dónde me estoy yendo? Ya no sé qué pedo Voy a checar el video Voy a ver Cuánto lleva Porque ya Me tiene alto Esta puta misión Güey No puedo ser Que no la pueda pasar Llevamos 10 minutos Y no la he pasado No puede ser Que este video Vaya a tener Tres partes Me está costando Mucho trabajo Y No he podido Hablar así mucho He estado Recibándome Para estar Aquí De ¿Cómo decirlo? Intentando Concentrarme Para pasar Esta misión De una vez Y por todas Pero no Lo estoy logrando Si sigo así La temporada No va a acabar Y van a Y Y esto Tiene Fecha de vencimiento Hasta diciembre Entonces Es como Que puta madre Güey Lo tengo que hacer Ya Pero ya no queda Mucho tiempo Estamos alrededor De los 10 minutos Y El máximo Que me deja Subir Youtube Es de 15 Entonces Me está Costando trabajo Y lo tengo que hacer Rápido Aquí Entonces Ahí se pueden Ver los cadáveres Ahí están Ahí están Rápido 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 A cámara Perro Rápido Vamos a convertir Esto Para que Se supone Nos tendrían Que dejar Aquí Pero no Siempre Nos regresan Hasta atrás Muchos hijos De perra Ya me cansé De esto Ya me cansé De esta misión Ya Me tiene alto Tú también Pendejo No mames No Maldita sea Me han vuelto A matar Estamos en 12 minutos Amigos ¿Saben qué? Creo que De nuevo Nos hemos Quedado Muy cortos El video Ya está en 12 minutos Y ya no me queda Mucho Entonces Será mejor Que me despida Hasta aquí Y no sé Qué va a pasar Ahora con el canal Amigos Porque Yo voy a seguir Subiendo videos Pero La temporada Dura 9 capítulos Y este Ya va por Una tercera parte Esta misión Está muy difícil Es la La misión Más difícil Que he jugado De Happy Wars Entonces No sé Si la pueda Terminar Y Gol Bueno Esto es muy Pero muy Difícil Porque no tengo Suscripción Gol Para poder Jugar misiones En línea Y a ver Qué pasa Ahí Cómo nos va Pero bueno Creo que Hasta aquí Le dejamos Amigos Va a haber Una tercera Parte De este capítulo De este capítulo 4 Que se llama Trampas en el desierto No me lo puedo creer Es en serio No me lo puedo creer Porque ya lo hemos Intentado En dos videos De 15 minutos Hace un total De media hora Casi casi Nos hemos aventado En esta misión Pero bueno Ya no le voy a hacer El show largo Porque si no Voy a hacer Que este video Dure más Yo soy Enrique Molina 1 Y yo me despido Recuerda Dale like Al video Si te gustó Compartirlo Con tus amigos Y suscribirte Al canal Me puedes Me puedes Recomendar Me puedes Recomendar Opciones Para el canal No se Que te gustaría Ver Y yo Pues Tal vez Lo pueda traer Porque Depende De que sea ¿No? Bueno Ya sin más Demoros Yo soy Enrique Molina 1 Y lo dije Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Amigos Bye Bye